D-Vox Radio.com, codiseñando el futuro. Y aquí estamos en nuestro querido programa Salud para Todos de D-Vox Radio. Hoy día para contribuir al análisis, así como peritos, ¿cierto? De una ciencia súper interesante que es la ciencia forense. Y para eso de inmediato doy la más cordial bienvenida a Carlos Gutiérrez, Magíster y Doctor en Ciencias Forenses. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con usted el día de hoy. Oh, pero mira, imagínate lo que eso significa. Muchas veces las personas asocian esta palabra forense solo como a la medicina forense, como al análisis de lo que pasa después de que la persona pierde la vida tratando de entender por qué, cuándo, cómo y quién, ¿cierto? Le quitó la vida. Pero explícanos un poquito cómo es que tú partiste siendo un informado y luego te has dedicado, ¿cierto? A esta ciencia tan específica. Y cuéntame si es cierto que naciste en el Hospital de Carabineros desde tu primer respiración ya estabas ahí vinculado a la institución. Sí, eso es verdad. Yo nací en el Hospital de Carabineros, ahí en Ñuñoa, en la calle Sibón Bolívar. Mi madre fue oficial de Carabineros, ella se retiró con el grado de general, fue la segunda general en la institución, pero la primera mujer en cumplir los mismos requisitos que un hombre. De hecho, fue la primera directora de Bienestar también en la institución, así que me siento bastante orgulloso de eso. Y yo creo que el hito más importante que ella tuvo también dentro de su vida y dentro de su vida institucional fue lograr la unificación de escalafones, es decir, eliminar el escalafón femenino y que solamente fuera un escalafón. La igualdad entre el hombre y la mujer en la carrera. Gracias a eso, que fue a principios de los años 2000 cuando ella lo hace, 2007, si no me equivoco, 2006, puedo estar equivocándome en algún par de años. Gracias a eso, eso nos podría permitir ahora de que alguna mujer algún día fuera la directora de la Policía de Carabineros. Así que eso fue un hito muy importante para ella y, por supuesto, me siento muy orgulloso de que ella haya podido lograr esa igualdad en la institución. Por supuesto, dinos su nombre para mandarle un cariñoso saludo. Sí, ella era la general Georgina Ayala, muy querida por mucha gente. Lamentablemente falleció muy joven ya hace bastantes años. Se retiró la institución, pudo hacer hartas cosas, también estuvo en tema educativo, pero estuvo solo un par de años retirada, lamentablemente, un cáncer. Un cáncer le quitó la vida. Pero siempre están en nuestra memoria y en nuestro corazón. Así que es un homenaje para ella por haber hecho este gran logro cuando todavía esto de la igualdad o de, en el fondo, la unificación de una carrera para las mujeres y para los hombres en muchas profesiones estaba muy distante. Ahora cuéntanos un poquito de ti. Entonces, tú naciste en un ambiente en donde había una vida institucional, donde se desarrollaba una cierta disciplina del pensamiento. ¿Y cómo fue tu historia? Sí, yo creo que ese tema de disciplina fue súper importante en el sentido de siempre ayudar a otras personas, siempre poder brindar lo mejor de uno para apoyar o ayudar a alguien más. Siempre ese apoyo. Y eso fue siempre lo que me fue quedando de las enseñanzas que tuve de mi familia. Y cuando se me dio la oportunidad también fue un tema bastante personal el haber postulado a la escuela y después, obviamente, quedar y comenzar mi carrera oficial. Yo nunca pensé en ser carabinero. También soy súper honesto en ese sentido y porque algunos dicen, no, yo siempre quise ser carabinero de chiquitito. A mí nunca se me ocurrió. Sí, siempre pensé en un tema más de poder hacer algo para poder ayudar a otras personas. Me gustaba siempre la parte científica. Me gustaba veterinaria, por ejemplo, todo ese aspecto. Y siempre cuando ya una vez que entré a la escuela, siempre quise sí ser parte del laboratorio, del labocare. Siempre fue mi norte. No me gustaban otras especialidades. Todos me decían, podría ser del GOPE o ser piloto. No me interesaba. Yo quería ser del laboratorio. Y eso lo hice. Salí de la escuela, egresé y después también se dio la oportunidad de poder hacer el curso de especialización bastante temprano. En mi caso, trabajé dos años en la calle. Me tocó trabajar en el bosque, en la comuna del bosque y también en la comuna de Ñuñoa. Y se dio la opción de poder trabajar y estudiar, que era para no disminuir el personal de las comisarías. O sea, si retrocedemos el tiempo, vemos que la falta de personal de carabineros viene hace muchos años atrás. No es de ahora, sino que estamos hablando de más de 20 años atrás. Y todavía no se soluciona ese problema. Entonces, con esa opción, muchos no quisieron porque querían solamente estudiar con dedicación exclusiva, como era lo tradicional. Pero a mí se me dio la oportunidad. Yo trabajé y estudié. No tenía ningún problema en eso. Hice mi especialización. Y eso, cuando la finalicé, fui destinado como segundo jefe del laboratorio a Magallanes, a la ciudad de Punta Arenas, y a abarcar toda la región de Magallanes. Y lo interesante también fue que nosotros, mi generación en ese aspecto, de ese curso de especialización en criminalística, nosotros íbamos a finalizar y terminar de abrir los laboratorios regionales por una reforma procesal que empezaba en esa época, en diferentes regiones del país. Claro, coincidió. Coincidió con todo eso. Estuve cuatro años en Magallanes. Me tocó trabajar intensamente allá, especialmente con casos de connotación nacional. Lamentablemente, el proceso de identificación de algunos fallecidos en un hostal que hubo allá, con más de 10 fallecidos extranjeros, que pude hacerlo de forma exitosa y recibió felicitaciones de las diferentes embajadas y, obviamente, felicitaciones institucionales. Y eso también, siempre me fui perfeccionando. Al estar en esa región, era bastante más cerca de Argentina, donde las ciencias forenses son bastante más avanzadas que en Chile y existe una cultura de eso. Entonces, me permitió también hacer muchos cursos en Buenos Aires. Yo era el loco que tomaba vacaciones fuera a estudiar. Me imagino. Entonces, así estoy forjándose mi carrera. Claro, y de ahí a Estados Unidos y a Honolulu, finalmente, y después a los medios de comunicación. Por favor, cuéntanos en breve también cómo fue ese vínculo. Sí, bueno, después de Magallanes, pedí mi traslado de vuelta a Santiago porque quería seguir avanzando profesionalmente. Acá en Santiago estuve en el laboratorio a cargo y como jefe del laboratorio de Antropología Forense y Propiedad Intelectual del Labocar de Santiago. Me tocó también estar a cargo del proceso de identificación de víctimas, lamentablemente, del terremoto del año 2010 en la Ciudad de Constitución, que hasta el día de hoy es uno de los procesos de identificación forense más grandes que hay en la historia del mundo. Y me ha tocado presentarlo también como se hizo en diferentes congresos internacionales, especialmente en Estados Unidos. Después de eso, en 2011, me fui a Talca. Me destinaron como jefe ya regional del MAULE del laboratorio y estuve ahí hasta principios del 2014 cuando inicié mi proceso de postulación a la universidad pidiendo los permisos correspondientes a la institución y todo eso. Y fui aceptado. Yo creo que nunca pensaron que me iban a aceptar en una universidad en Estados Unidos y me aceptaron, así que me fui con el permiso, sin ningún dinero extra ni nada, como muchas veces, y muchos, algunos malintencionados dicen por ahí, no, al contrario, los estudios todos los pagué yo, vendí un departamento que tenía, un vehículo, y con eso pagué los estudios, pensando que íbamos a volver a la institución. Pero, lamentablemente, el mando de esa época no quiso que siguiera estudiando. De hecho, me estaba cortando los estudios y eso determinó a que yo me pidiera mi retiro voluntario. Y ahí están las dos caras de la moneda. La persona que dijo el general director de esa época que no quería que yo termine de estudiar, ahora está detenido por corrupción y yo estoy acá sin ningún problema, soy académico y soy doctor. Entonces, no estaba tan equivocado. Y la universidad se supo toda esta historia y fue bastante complicado porque queda en ridículo, obviamente, el país. Se suponía que yo representaba al país, representaba a una institución policial, se supone de seria en el mundo, y faltando seis meses de estudio, de maestría, del máster, tienes que terminarlo y volver. Entonces, ahí la universidad me apoyó bastante, mi familia, obviamente, nuestras familias con mi esposa también nos apoyaron económicamente porque me retiré y quedamos sin nada. Y pudimos terminar de estudiar los seis meses que terminamos. Yo estaba terminando de escribir un libro también de una nueva ciencia que era para Chile, para la institución, para poder aplicarlo acá, pero fue mucho más grande eso. Ahora es conocido en el mundial, esa nueva especialización, escribí el libro, y lo publiqué en Estados Unidos. Y justo se abren un cupo de docentes en la universidad y me dicen, si te interesa, puedes postular, pero postula como una persona más. Ustedes saben, los americanos son muy correctos en ese sentido. ¿En la Universidad de Chaminade? En la Universidad de Chaminade, exactamente. Entonces, postulé, postularon doce personas conmigo, dos americanos y yo era el único extranjero. Y ahí es súper importante, la ley en Estados Unidos permite, obviamente, que un extranjero pueda postular un trabajo en los Estados Unidos, pero siempre y cuando la ley le va a entregar esa oportunidad, primero al nacional, me refiero al norteamericano, por sobre el extranjero. Si el extranjero, obviamente, cumple y tiene mejores requisitos y mejores facultades que el norteamericano, por supuesto, ahí sí se puede elegir a él. Entonces, pasé la primera etapa de los doce, quedamos cinco. De esos cinco, después quedamos tres y de los tres me eligieron a mí. Entonces, todo el proceso, obviamente, migratorio que eso conlleva, la universidad me eligió por las capacidades y hasta el día de hoy estoy trabajando con ella. Maravilloso. Y de ahí, la última parte de la pregunta. ¿Cómo llegaste? De regreso y a los medios y cómo has ido logrando posicionar las ciencias forenses como en el ojo del huracán en casos muy mediáticos en el último tiempo. Sí, eso se ha dado una mezcla bastante interesante. En ese sentido, yo generalmente siempre he trabajado con medios de comunicación y cuando he trabajado en carabineros también no tenía ningún problema en conversar con periodistas, pese a que todos sabemos que muchas veces las relaciones en los medios de comunicación con carabineros son bastante tirantes. Al contrario, yo no tenía ningún problema en eso, en conversar con ellos porque los periodistas, en general, los medios hacen su trabajo al igual que lo hace cualquier persona. Entonces, yo no soy nadie para poder discriminarlos por ser un medio, muy por el contrario. Entonces, yo conozco el caso de Fernando Maciel. Una vez que fui invitado acá a Chile, me gané un premio de científico forense y bienamericano que me otorgó el servicio médico legal en el año 2018. Me toca venir en octubre a recibir ese premio, ese primer lugar, y vine solo un par de días. Y en ese momento vi, obviamente, las noticias, el matinal. Allá no llega ningún tipo de noticias de Chile, obviamente, solo por redes sociales. Y vimos este caso con mi esposa, lo conversamos, y nos devolvimos. Yo, como les decía, en mitad de semestre vine un par de días solamente a recibir el premio. Y después volvimos para las fiestas de Navidad y Año Nuevo del 2018 para el 2019. Y seguía el caso, seguía lo mismo. La señora Paola Correa seguía pidiendo y exigiendo lo mismo que revisaron la bodega. Y eso sí ya comenzó a llamar la atención de cómo era posible que la víctima estuviese que ir a los medios de comunicación a pedir auxilio porque ni la fiscalía ni la policía la tomaban en cuenta. Y cuando pericaba la bodega, la famosa bodega, no llegaban a nada. Mi esposa se quedó un par de semanas más acá. Yo volví al semestre a iniciar el semestre. No hay que olvidar que es hemisferio norte, entonces las vacaciones es como las vacaciones de invierno de ellos. Claro, son muy breves, una semana solamente. Y sigue todo este caso y ya a fines de marzo la contacto a Paola Correa a través de Facebook pensando y asumiendo que era ella me contesta afortunadamente y ahí comenzamos a conectarnos y comenzamos la ayuda directamente en el caso. Y eso obviamente me permitió a que pudiese estar en contacto con medios de comunicación. Me empezaron a ubicar, me empezaron a contactar, especialmente la red, a quien agradezco mucho. Y también estuve lamentablemente con un fallecimiento de una chilena que hubo allá que era bastante conocida, una tatuadora que fallece allá en el Juno Lulo a muy pocas cuadras donde estaba yo. Entonces también pude ayudar a la familia en ese sentido estando muy cercano a ella porque allá también yo muchas veces ayudaba a la cónsul honoraria que hay de Chile para trámites y para este tipo de situaciones. Así que eso me hizo un poco más conocido en ese sentido y ahí se fue abriendo las puertas y vinimos yo había conversado con la universidad para venir en el primer semestre del año 2020 a Chile a cerrar el caso de Fernanda Maciel a finalizarlo porque no olvidemos que vinimos junio después y apareció y teníamos que seguir periciando las evidencias que habían y para poder finalmente darle Cristina a Sepultura. Vinimos estuvimos acá los primeros días de enero hicimos todas las pericias que tenemos que hacer y nosotros salimos desde Honolulu desde Estados Unidos con un famoso resfrío chino como la gripe aviar o algo así y todos sabíamos que era que podría ser algo así pero nunca sufrimos y ni nunca le tomamos el peso obviamente que era una pandemia y a la larga es exactamente nadie sabía que era el COVID como te digo salimos a fines de fines de diciembre del 2019 los últimos días de diciembre ya alcanzamos a salir del estado de Hawái ya la semana ya cierran el estado lo ponen en cuarentena cierran los aeropuertos y nos quedamos básicamente atrapados en Chile cuando ya empieza en marzo también el primer caso de COVID acá en Chile y el resto ya es historia y eso nos dejó acá básicamente y por eso quedamos acá en Chile increíble esta historia porque de ahí algunos segmentos que estaban destinados a las ciencias forenses en los matinales que habían quedado como un proyecto el COVID se los comió de alguna forma tomó otro protagonismo y ahora ¿dónde estás exactamente en los medios de comunicación Carlos? Sí tal como tú lo dices con Canal 13 teníamos un proyecto muy bonito de poder mostrar casos forenses y casos pero explicados en el tema forense en el matinal que había en esa época que era el bienvenido que era un nuevo bienvenido llegó a Mar Gómez Pablo y era como un nuevo un nuevo enfoque eso duró un mes con suerte y lamentablemente el COVID truncó toda esa idea el tiempo que teníamos también era bastante breve y después de que se cumplen esos plazos viene la red y me ofrece trabajar con ellos en el canal y obviamente acepté muy gustoso y ahí estoy hasta el día de hoy en la red en el programa Hola Chile en el programa Mentiras Verdaderas también y estuvimos de hecho en el programa Si Somos también tuvimos un bloque muy interesante donde hablamos de ciencias forenses de la muerte de los famosos cómo fallecían o qué es lo que producía sus fallecimientos Increíble tu historia es realmente muy entretenida de escuchar vamos imagínate ya se nos fue el primer bloque de conversación quiero invitar a todos a seguir escuchando a Carlos Gutiérrez que es un doctor en ciencias forenses en el próximo bloque después de esta segunda pausa musical Historias desde los protagonistas en divoxradio.com